Ay, 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 hoy hace bien, hoy hace bien Miente, lo ves, es un juego Yo conozco cosas de que alguna quieres otra vez Sabes decir lo que quieres oír Un bello embustero Solo por casi en nuestra vista lo vamos a ver A mí también, siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más Ay, no nos pelearemos Ay, no nos va a engañar Ay, no terminaremos por un bello embustero No nos va a dividir No nos va a encitar No vamos a sufrir por un bello embustero Habla en él, más cuando lo encontré Besándote el cuello Yo de nuevo voy a caer, las dos saímos en su piel Porque a ti si hay mil por ahí Él es un perro Las dos saímos en su piel A mí también, siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más Ay, no nos pelearemos Ay, no nos va a engañar Ay, no terminaremos por un bello embustero No nos va a dividir No nos va a dividir No, vamos a sufrir por un bello embustero Lo creía tan mío Yo vivía por él Fuimos un desafío Que pudo más que él Es un hombre muy frío No es de una mujer Ya no nos puede entrar Paremos con su juego Ya basta de sus motivos Dile adiós Por las dos No nos veremos No nos va a engañar No terminaremos Por un bello misterio Nos va a dividir No nos va a encigar No vamos a sufrir Por un bello misterio Él no nos va a separar No nos va a dividir 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 Por un bello misterio No nos va a dividir Gracias.